Este año fue acordado como el año Colombia-Francia entre los dos países con intercambios culturales a nivel artístico y musical con el fin de conocer las mejores producciones francesas y también la oportunidad para los artistas colombianos de presentar su talento en el país europeo. Estamos aquí para hablar de este gran evento de intercambio de hecho el evento de intercambio y de cooperación entre Francia y Colombia lo más importante en la historia de ambos países se trata de un intercambio cultural, económico, académico aquí en Colombia pero también en Francia. En Colombia habrá presentaciones en Medellín, Pereira, Bogotá y Cali en distintos escenarios artísticos y la presentación de importantes bandas francesas como Novel Bag y Calypso Rose entre otras. Como es un intercambio entre ambos países no se trata solamente de una banda francesa sino de dos bandas, una banda de Francia, Novel Bag y una banda de Cali que ustedes conocen que es la Mamba Negra que se va a ir de Rira a Francia dentro de un mes. Este intercambio cultural constituye un momento histórico en donde todos los colombianos podrán conocer la cultura francesa y disfrutar de su buena música.